Hasta el 22 de septiembre se han reportado 295 personas fallecidas en todo el país, 157 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Al respecto, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó que las labores de rescate no se detendrán y desmintió que se iniciarán con las labores de demolición en los lugares donde todavía se encuentran personas sobrevivientes o desaparecidas. Puntualizó que solo se ha utilizado maquinaria pesada cuando se tiene la certeza de que no hay personas bajo los escombros o cuando es necesario para continuar con las labores de rescate. Brigadistas y especialistas en rescate de países como Japón, Guatemala e Israel se han sumado a los voluntarios y brigadistas capitalinos apoyando en las labores de rescate y acopio. Finalmente, rescatistas señalan que han culminado labores en el edificio de Ámsterdam y Laredo, mientras que el rescate en Álvaro Obregón, número 286, continúa. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad continúa removiendo infraestructura dañada y restableciendo el servicio en zonas afectadas. De igual manera, apuntó que en los lugares donde se están realizando labores de rescate no se conectará la energía eléctrica con el fin de no poner en peligro la vida de la población y los rescatistas. La Gaceta Oficial ha publicado la declaratoria de emergencia por la afectación de 38 inmuebles en la Ciudad de México. Asimismo, se han suspendido todas las actividades administrativas de los organismos concentrados, dependencias, entidades y delegaciones, así como las clases escolares en todos los niveles hasta nuevo aviso. De igual manera, todos los eventos públicos han sido cancelados. Con información de Frida Falcón, Notimex.